La película Coyote vs Acme será enlatada y nunca verá la luz Warner Bros. no está pasando por sus mejores momentos y después de muchos fracasos en taquilla parece ser que no quieren arriesgar más y la película Coyote vs Acme, que ya fue grabada, no será estrenada pues no piensan gastar ni un peso más en promoción y si bien la película fue puesta en venta, ni Netflix, ni Amazon, ni Paramount lograron ofrecer lo suficiente para convencer al estudio de soltarla La trama de esta película se centraría en una demanda de Willy E. Coyote contra la marca Acme por venderle por años productos defectuosos y mezclaría tanto animación tradicional con live action ¿Te hubiera gustado ver esta película?